Oye, qué bonito que es Madrid. Cómo me gustaría ir con sus museos, sus centros comerciales, sus tiendas de ropa. Y lo más importante, María Jesús, no tienen tranvía. Bueno, tienen tranvía, pero bajo tierra, que es como tienen que estar los tranvías, enterraos. Tengo sé. Eso es el metro, José María. ¿Podríamos ir de excursión alguna vez a Madrid? Tengo sé. Bueno, pues ya iremos, ya iremos. Eso sí, nada de coger el tranvía ese subterráneo. Hola, familia. Hola, familia de Javier. Hola, chicos. ¿Qué tal el colegio? Tengo sé. Buah, ha ido fenomenal. No ha venido la profe de matemáticas y nos han dado estudios. Pero bueno, que no hemos estudiado nada. Toda mi abuela de Javier. Hemos estado jugando al enredo. Si luego Toñina sacó la baraja, hemos estado jugando al guiñote, a la pocha, al cinquillo, al rabino. ¿Qué majo eres, Adrián? Toma una propina. Abuela, ¿por qué le das propina a Adrián? Porque es el único que me ha hecho caso y me ha traído agua. Ah, pues toma, toma agua, abuela, toma agua. Si es por agua, toma más agua. Tarde, Javier. Gracias, Adrián. Tico, tenía muchísima sed. Solo una vez en mi vida he tenido tanta sed. Fue en Rodesia del Norte, actual Zambia, en 1951. Hubo una sequía de padrimo y señor mío y solo nos daban un chupito de agua al día. Pero yo no me la bebía. Me di cuenta que hacía falta, como el beber, una piscina pública. Así que estuve guardando ese agua. Oye, seis años sin probar una gota hasta que llene la piscina. ¡Mulo! Abuela, déjese de cuentos. Oye, 3.30 de profundidad en la parte más honda y 1.20 en la que menos. Ahí tienes los datos, sin crédulo. Pero se quiere callar, madre, que estamos viendo la tele. Oye, ¿qué calles tan anchas y qué avenidas tiene Madrid? ¿Y la gente de Zambia se bañaba en la piscina? No, se la bebían. Uy, mira, con tanta agua me está entrando pis. Si me llevas al baño, te sigo con tanta, Adriáncico. Claro, cuénteme, abuela de Javier. Pues nos bebimos la piscina. Pero luego hicimos otra, una más pequeña. Solo metíamos los pies. Esa media... Oh, menos mal que se han ido. Me estaban poniendo la cabecita como un bombo. Y los bulevares son preciosos. Y las tapas son gratis. Oye, me encanta Madrid. Oye, ¿qué idioma hablan en Madrid? ¿Por qué se ríen tanto en el baño la abuela y Adrián? Ay, es que me parto contigo, Adriáncico. Y yo con usted, abuela de Javier. Por favor, llámame de Jacinta. Por cierto, que Adriáncico y yo nos vamos a tomar algo por ahí. Ah, estupendo, abuela, voy con vosotros. No, tú no, solo Adrián. Abuela, pero... ¿Has hecho los deberes? No, pero... Ni peros ni peras, ¿hacen los deberes? Yo sí que los he hecho. Muy bien, Adriáncico, venga, vámonos. Tenemos tanto que contarnos. Ay, madre mía, qué brazo tienes aquí, mi Ceps. ¿Cómo estás, Adrián? Yo bien, ¿y tú, Jacinta? Ya no creo que estás bien, estás muy bien, venga, vámonos. No nos esperéis, que picaremos algo por ahí. ¡Mola! Pero bueno, pero has visto eso, María Jesús. Pues no le está tirando los trastos mi madre Adrián. ¿Qué trastos le está tirando? Yo no le he visto tirar nada. Este chico es imbécil. Déjalo, Javier, cariño. No, en serio, yo no le he visto tirar nada. Yo lo único que le he visto era cómo le sobeteaban los brazos, hablaba de sus bíceps y, bueno, se reían como una pareja enamorada. ¿Pero te quieres callar, Mantecón? Están tardando mucho estos dos, ¿eh? A ver que se acaban de ir, José Mari. Bueno, pues están tardando mucho en venir estos dos, ya te lo digo. Se acaban de ir, papá. ¡Suscríbete al canal!